Eugenio Derbez se abrió ante las cámaras del programa hoy en una entrevista con Andrea Legarreta, quien cuestionó al director de cine sobre su más reciente trabajo en la película animada El Grinch. Durante la entrevista Eugenio declaró ser amante de la Navidad, lo cual lo hace completamente ajeno al sentir de su personaje animado. También confesó estar triste por no compartir la Navidad con uno de sus hijos. Según el actor, a su sentimiento navideño ha ido en aumento tras el nacimiento de Aitana, hija que procreó junto a Alessandra Rosaldo, con quien tiene una relación desde 2012. Derbez confesó a Legarreta que su amor por Aitana lo ha obligado a ir a cualquier evento que tenga que ver con la época decembrina y que disfruta apoyando a sus hijos y parejas para no pelear por ningún motivo durante la Navidad, pues prefiere solucionar la situación celebrando la cena un día antes. Yo lo que hice fue cena el 23 con mis hijos. Yo le echaba muchas ganas porque quería que conmigo se la pasaran mejor, entonces era mariachis y piñata. Así nadie se pelea. Sin embargo, no todo es alegría para Eugenio pues declaró que esta Navidad faltará su hijo José Eduardo a la cena, aunque la presencia de Kailani, hija de Aislin y Mauricio Ogman, alegrará el bello momento. ¿Qué opinas de la Navidad de los Derbez? Con información de Hola, Instagram, arroba Ederbez, arroba Andrea Legarreta. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.